El Valle del Cauca se une a la Jornada Nacional Día de Ponerse al Día, que se realizará este 30 de julio con el propósito de prevenir y erradicar la fiebre amarilla y el sarampión. Es para todos los niños menores de 7 años. El énfasis es vacunar contra fiebre amarilla y sarampión, porque tenemos algunos casos que se han venido presentando en Colombia y además en los países alrededor de Colombia como Panamá, Perú, Brasil. La jornada se da en momentos en que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de presencia de fiebre amarilla. En la jornada se aprovechará para aplicar otras vacunas. Además, pues vamos a vacunar con influenza para los mayores de 60 años, las mujeres en edad fértil, las gestantes o embarazadas. Recordó la funcionaria que se trata de la tercera jornada que se realiza este año en la que han asistido al menos 40 mil personas entre adultos y niños. Es muy importante que todos accedamos a esto, es totalmente gratis, hay que llevar el carnet de vacunación. Es importante el carnet porque en el carnet aparecen las vacunas que usted ya ha recibido como dentro del esquema nacional que tenemos. Los padres de familia, cuidadores de menores y personas interesadas en vacunarse podrán asistir a cualquiera de las IPS y hospitales del departamento entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde sin importar el régimen de salud al que pertenezcan. 84 familias indígenas en Vera Chamí de la zona rural del municipio del Dobio comenzaron a superar la emergencia sanitaria en que fueron declaradas al ser asistidas con agua potable, víveres y mejores condiciones de salubridad por el gobierno del Valle a través de la unidad ejecutora de saneamiento. Gracias que siquiera llegó esa caneca que nos regalaron el departamento de la compañera que se llama Francisco Lidia, ella que nos regaló eso. Junto con la alcaldía del Dobio, el gobierno departamental trabaja en adecuaciones para el mejoramiento de las condiciones de vida. Venimos trabajando con todas las entidades, tanto del departamento, la gobernación ha destinado varias de sus secretarías a trabajar en este proceso para poder restablecer y dar una atención integral a esta comunidad. Una comisión de la unidad ejecutora de saneamiento de la gobernación del Valle regresará al asentamiento de los Embera Chamí la próxima semana para acordar con ellos más acciones de salubridad. Para este lunes 25 de julio la gobernación del Valle tiene programada la apertura de la Feria de la Transparencia, estrategia que viene impulsando la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres desde que se posesionó. Son dos actividades, una es el seguimiento que le hace la oficina de transparencia de la presidencia al plan anticorrupción y atención al ciudadano del Valle del Cauca y la segunda es continuar con una serie de capacitaciones a los funcionarios de la gobernación sobre la implementación de la política de transparencia. Exactamente la capacitación es para los enlaces de cada secretaría en documentos de gestión que debe tener la gobernación del Valle del Cauca para que el ciudadano esté informado de la transparencia de la gobernación. La gobernación del Valle está comprometida en avanzar en el proceso de transparencia y en acceso a la información pública definiendo indicadores y metas cumpliendo lo que establece la constitución política de Colombia. La moralidad es lo que tiene la gobernación o el ser humano adentro, la transparencia es cómo se deja ver, cómo el ciudadano percibe los procesos de la gobernación, procesos de contratación, de licitaciones, de la información que debe manejar. Por eso estamos implementando el plan de acción de la transparencia activa, transparencia pasiva. El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INSIVA, tiene abiertas las puertas de sus haciendas y museos al público. La invitación es a que propios y turistas aprovechen las vacaciones y ratos de esparcimiento para recorrer y conocer el paisaje vallecaucano y deleitarse con su naturaleza. Tenemos a disposición el Museo Arqueológico Cali-Madarién para que conozcan las diferentes culturas que se asentaron sobre esta parte del país. Tenemos también lógicamente abierto el Museo de Ciencias, pueden ir a hacer el recorrido por las diferentes salas. Tenemos la Hacienda del Paraíso, que en esta época es muy visitada. El Museo de Ciencias Naturales queda ubicado en la Manzana del Saber en Cali, junto a la Biblioteca Departamental. Allí se pueden observar las diferentes clases de animales de climas y pisos térmicos que se manejan en Colombia. El ingreso al INSIVA y al museo se hace a través de la avenida Roosevelt, bajando el puente. Inmediatamente baja el puente queda el ingreso al Museo de Ciencias Naturales. Allí pueden observar los estudiantes y los niños diferentes clases de animales. En el municipio de Tuluá se encuentra el Jardín Botánico Juan María Céspedes y en Buca el Parque Natural Regional El Vínculo, donde se está desarrollando el proyecto de la Guadua. El horario de servicio al público en todos los museos es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El costo es de 5.000 pesos adultos y 3.000 pesos estudiantes o niños, a excepción de la Hacienda del Paraíso, que tiene un costo de 8.000 pesos adultos, 5.000 pesos niños y 4.000 pesos adulto mayor. El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz.